¡Suscríbete al canal! ¡Estoy recargando! ¡Movimiento en cancela eso! ¡Cambiando cargadores! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Tu blindaje se rompió! ¡Rápido! ¡Recarga más placas! Casi voy hacia la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Por suerte todos trajeron a sus amigos! ¡Parece que van a encender los extractores! ¡Tenemos el tiempo contado! ¡Vamos! ¡Cambiando cargadores! ¡Parece que van a encender los extractores más en la zona! ¡A eso me refiero equipo! ¡Así es! ¡Hagan que me toque yo! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Movimiento enemigo! ¡Parece que van a encender los extractores! ¡Muñuelos! ¡Cambiando cargadores! ¡Muñuelos! 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 Movimiento enemigo Cambiando cargadores Buena ejecución, pelotón Enviaremos un equipo que limpie el desastre Enviaremos un equipo que limpie el desastre Recargando Un equipo que limpie el desastre Vehículo marcado Intenté imprimir un paquete de tarjetas de VIP Pero Green dijo que no Este objetivo sería una tarjeta radiosa Estoy recargando Ventaja aleatoria Ventaja 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 La ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambiando cargadores! ¡Recargando! ¡Estoy cargando! ¡Cambiando cargadores! ¡Yo me encantaré! ¡Cambiando cargadores! 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 ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy recargando! Siéntate donde quieras, iré a toda velocidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perdón por el fracaso Barrera ¡Retirada equipo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.